El control absoluto del Congreso Local por el Partido Acción Nacional se verá acotado después de la jornada electoral 2024 en Guanajuato, donde después de varios años de no tener prácticamente oposición, por primera vez podrán perder el control del Congreso Local y esto se sabrá cuando se determine el número de diputados plurinominales. Por lo pronto, por primera vez desde el año 2018, el Partido Acción Nacional perdió ocho distritos ante la coalición integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, un resultado que pone en riesgo la hegemonía panista en el Congreso y que dará un nuevo aire al mismo. Remontándonos en la historia reciente, en el año 2018, el Partido Acción Nacional habría logrado mantener el control absoluto al ir en coalición con el PRD obteniendo 20 diputados y uno en solitario, perdiendo en un solo distrito, que fue el 14, en Salamanca, ganado por Morena. En el 2021, el Partido Acción Nacional logró 21 de los 22 escaños sin ir en coalición, perdiendo solamente el distrito 14 de Salamanca, lo que reafirmó el control absoluto que predominaba en la entidad. Ahora, en el 2024, el Partido Acción Nacional logró solamente retener 11 y, en coalición, 3 de la mano del PRI y PRD de los 22 distritos, perdiendo 8 ante la coalición Morena, PT y Partido Verde, con lo que se vaticina por primera vez en muchos años, no tenga este partido la mayoría en el Congreso local, en donde se pondrá a prueba la capacidad para sacar adelante acuerdos y proyectos que vengan desde el Ejecutivo local. Para más de acá, Antonio Velázquez.